Bueno, pura vida gente, soy Chris TheKiller y hoy les traigo mi primer gameplay en Black Ops 2. Es una partida de modo liga en plaza, un hardpoint. Una partida que ganamos creo que quedo 56 a 20 o algo así. Y bueno, en cuanto a la partida, es una partida de hardpoint en la que nominamos casi todos los hardpoints. Se nos complica un poco a mitad de partida o casi antes de la mitad creo porque se nos va un compañero de nosotros y quedamos con 3 jugadores. Entonces eso es una gran ventaja ya para el otro equipo, porque tienen mayor cantidad numérica. Y bueno, en cuanto al arma, llevo la MSMC con cañón largo y empuñadura. El cañón largo me parece que es muy muy bueno para este arma, debido a que en largas distancias tiene mucha ventaja y en cortas ni para qué. Ya que este es el mejor subfusil del juego. Muchos ya lo saben y bueno, más que todo para este mapa sirve mucho el long barrel porque hay varias distancias largas en las que lo vas a necesitar. Y puedes sacar ventaja con él. En cuanto a ventajas, ven que llevo ahí chaleco, peso ligero, dureza y stream conditioning. El stream conditioning, llévenlo siempre, siempre, siempre en las clases de hardpoint. Es básico para llegar a los hardpoints rápido y peso ligero también, ayuda mucho. Chaleco antibalas también porque tiran constantemente granadas. Y dureza, puedes llevarlo o puedes cambiarlo por carroñero o por manos ágiles. Es una ventaja de tu preferencia. Más que todo eso es para los que están acostumbrados a jugar con dureza. En cuanto a lo que va a subir en el canal, quiero hablarles un poco que subiré más que todo esto en el modo liga. Ya tengo un par de partidas más guardadas para grabarlas. Y si quizás se preguntan por qué juego es, más que todo es porque en el modo multiplayer normal ya no me gusta jugar. Me parece aburrido. Porque la gente está campeando mucho y si saca rachas altas o con solo que tire. Si es un nube salto orbital ya se empiezan a salir. Y entonces se empiezan a poner aburrido el juego y no le dio sentido. Prefiero jugar más en modo competitivo, en modo liga. Que tiene más emoción e incluso ya puedes empezar a subir de rango y todo eso. Mientras que en modo multiplayer si ya eres testigo maestro ya no tienes mucho más que hacer. Aparte de sacar los títulos y esas cosas que te faltan. Tengo pensado también hacer una guía de cómo jugar el modo liga. Cómo jugar cada modo de juego. Que se los mencioné en mi primer video comentado. Les enseñaré en qué se basa cada modo de juego. Qué rachas usar. Y por qué. Y qué clases vas a usar. Comentando así rápidamente. Mis clases son. Misil Hellstorm, Lightning Strike y Centrigon. Esas son las clases. Digo las rachas básicas para modo liga. La última racha que es la Centrigon se puede variar un poco dependiendo del modo de juego. Si es Search and Destroy puedes ponerte RSXD. Si es Capsule Reflex siempre 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 que llegue a la Centrigon. Y si es Hardpoint puedes variar entre la Centrigon y el helicóptero furtivo. En este mapa yo elegí la Centrigon porque es un mapa donde casi no hay lugares libres. Entonces el furtivo no serviría mucho. En cambio la Centrigon puedes cubrirte las espaldas porque hay muchas entradas en el Hardpoint. Más adelante vas a ver cómo cubro las espaldas y nada más queda cubrir un lado. Y bueno en cuanto al funcionamiento del modo liga se basa en clasificación individual y clasificación por equipos. Casi siempre juego con equipos de tres para mantener una clasificación individual y tener un equipo casi que completo. Para no tener problemas con que la gente se salga. Aunque a veces sucede como es el caso de esta partida. Entonces por eso prefiero jugar en el rival a tener en mi equipo. Que puede que en algún momento alguno de los integrantes no se conecte. O no pueda jugar aquí en donde el tier online y el strike apurado y por eso me maten. Y aquí desperdicio un misses de Hellstone. Entonces pueden ver que estuve muy activo con lo que son las rachas. Este Hardpoint creo que fue el que más nos costó dominar. Porque llegaron primeros ellos al Hardpoint y por eso nos dominaron. Porque son, nos superan en cantidad y por eso ya se acomodan y cuesta mucho sacarlos de ahí. Entonces empiezo a dominar el próximo Hardpoint que es este. Ahí ven donde un jugador de ellos también venía a dominar de una vez. Ahí ven donde pongo la Sentry con mi espalda y empiezo a cubrir esta entrada. Ahí ven donde empiezo a limpiar el Hardpoint. Ahí pienso que mi compañero mato a ese y veo que aún he estado bien. Entonces ahí apenas es que salgo el apuro. Aquí es donde empiezo a cubrir la entrada de allá. Mis compañeros empiezan a llegar y empiezan a cubrir las diferentes entradas. Ahí ven donde viene el verdadero un jugador y me voy a buscarlo. Pero creo que ya estaba muerto o no sé que se hizo. Aquí no ven que me saco las rachas. Ya las guardo para el próximo Hardpoint. Lo que es la Sentry. Y ahí no puedo tirar el Lightning porque un compañero lo tiró. Ahí lo tiró. Básicamente para saber por dónde vienen los enemigos. Y saber controlar el respawn para el próximo Hardpoint. ¿Qué más les puedo decir? También tengo pensado hacer un Rod to Gold de una escopeta. Puedo hacer la Remington o la KSG. Y también tengo pensado hacer un top de jugada semanal. En donde publicaré los... Subiré un montaje de los mejores clips. Con una numeración del 5 al 1 con respecto a calidad. Allí pondré clips míos. Y si ustedes me envían clips, puedo hacer también un top con los clips de los suscriptores. Que creo que estaría muy bien para darlos a conocer a ustedes también. También quería decirles que tengo un patrocinador que es TecnoCompus R. Si necesitan algo relacionado con lo que es videojuegos, computadores, accesorios, juegos o cualquier cosa que necesites para tu Play o Xbox. Puedes conseguirlo ahí. En la descripción les dejo la página porque les gusta. Y les agradecería por favor si visiten la página. Aquí ven donde empiezo a cubrir las entradas de nuevo. Aquí es donde... Por eso es que siempre llevo una secundaria. En modo legal siempre es básico llevar un arma secundaria. Te salva muchas veces. En lo que es los unos contra unos. Si te quedas sin balas. El arma que yo recomiendo es la Cap 40. Que es prácticamente... Invencible en uno contra uno en cortas distancias. Ahí ven donde fallo al poner una Centricon antes. Que con el mismo objetivo de cubrir una entrada. Entonces intento colocarla aquí. Tampoco puedo. Entonces lo que hago es irme. Y tratar de contestar los últimos segundos. Y ubicarme al próximo Harping. Aquí ven donde coloco ya la Centricon. Cubriendo esa entrada. Y seguimos cubriendo las demás. Aprovecho las rachas. Aprovecho que acabamos de limpiar el Harping. Y agarbarlos en el Spawn. Bueno ya la partida se está terminando. Y les agradecería por favor si comentan el video con sugerencias y que podría mejorar. Y también les agradecería si me dan ideas para el canal de alguna serie o algo así. Y bueno la partida se terminó aquí. Sonamos 241 a 168. Y eso sería todo. Like favoritos y suscríbanse porfa. Y por ahí ya gente. Nos vemos en el próximo video.